...puede mover ahora mismo, está tirada en el suelo ella para grabar... ...estamos en una montaña de... ...Vale... ...Ponche en dos minutos, ¿vale? Venga, venga... ...yo voy a explicar que estoy detrás y que mi compañera se haga zapar en el suelo... ...para dar el de cámara... ...¿Plano tuyo o plano de... ...No, no, tú siga ahí, tú siga ahí... ...No, no, 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 no... ...por favor... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...exactamente cuando un equipo de televisión española descubrió... ...el cadáver del joven Álvaro Prieto había desaparecido... ...no sé si ustedes lo recuerdan, cumplimos, dimos buena cuenta de aquel suceso... ...el joven jugador había desaparecido sólo cuatro días antes... ...el 8 de octubre cuando desapareció... ...y a los cuatro días fue encontrado en esas imágenes... ...podríamos ver el cuerpo sin vida del joven futbolista en las vías... ...del tren del AVE a Sevilla... ...pretendía el joven regresar a Córdoba pero no pudo ser... ...una extraña desaparición, una misteriosa muerte... ...y un caso que finalmente se ha archivado. Este será uno de los asuntos de los que nos ocuparemos hoy... ...en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Con Manuel Bernaldez, ¿qué tal? Muy buenas noches Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás Pepe Bonet? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con los presentes... ...y con aquellos que están allí detrás, que nos prestan atención. Efectivamente, y cada vez más, muchísimas gracias. Por ello, Miguel Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido, recordáis, ¿verdad? Uno de los casos que llevamos en cartera. Hemos traído hoy a la portada del programa el caso de Álvaro Prieto... ...y hemos arrancado con esas imágenes absolutamente impactantes... ...cuando se descubre, por casualidad, por unas cámaras de televisión... ...el cuarto post sin vida, ahora abundaremos, ¿o no? ¿En qué pudo pasar? La verdad es que el recuerdo de aquel suceso, primero nos extrañó. Nos extrañó porque el cadáver aparece entre dos vagones, si es cierto que de un tren averiado... ...y que estaba allí parado, pero tal vez el resultado de la autopsia, que al parecer... ...dio como resultado que el muchacho se había electrocutado, pues puede convencernos o no. Era el día 12 de octubre, pero de 2023, cuando encontraban el cuerpo del joven. El cadáver localizado este lunes entre dos vagones de tren en la zona en la que se buscaba a Álvaro Prieto... ...se confirma que es el del joven cordobés de 18 años, desaparecido desde el pasado jueves 12 de octubre... ...cuando no logró coger el tren en la estación de Santa Justa con destino a Córdoba capital... ...después de pasar el día anterior en Sevilla con unos amigos. El tren se encuentra detenido y se han desplegado efectivos de homicidios que se encuentran trabajando en el terreno. La zona ha sido acordonada por agentes del Cuerpo Nacional ante la multitud de curiosos que se han acercado hasta el lugar... ...una vez que la noticia ha saltado a los medios. Este mismo lunes, la Policía Nacional confirmaba la reanudación de la búsqueda en las vías del tren... ...en el entorno de la estación sevillana, tras una primera batida que terminaba sin novedades. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que se ha decretado el secreto de sumario por el juicio. Creo que me he hecho un lío de cifras, les he dicho que aparecía el cadáver el día 12, no, el día 12 desaparecía Álvaro Prieto... ...y efectivamente cuatro días más tarde sería el 16, es decir, estamos a punto... ...de cumplir un año de esa desaparición se encontraba fortuitamente en Santa Justa. El muchacho además había quedado con unos amigos en Sevilla y tenía intención de regresar a Córdoba, ¿verdad? Sí, regresar, pero aquí solo cabe sentir la muerte del chico. Un accidente, es un accidente porque además la jueza ha dicho que no existen indicios de la comisión de ilícito penal y que no descarta la intervención de cualquier persona, o sea, que de terceros. Bueno, luego vamos a abundar en algunos misterios que todavía sobrevuelan la cabeza de algunas personas que no lograron armar muy bien el puzzle de esta muerte. Y curioso también un familiar del juez. Se lo dejo en puntos suspensivos porque al parecer se archivó también el caso de una manera cuando menos curiosa. Se lo avanzamos en un ratito, ahora nos ocupamos del sumario del programa. Hoy además de este asunto traemos ocho sucesos más de la crónica más actual, de la crónica negra más actual, entre otros asuntos les vamos a hablar de un mena que asalta a una mujer en la casa de campo y su perro la emprende a mordiscos. Y yo, que me alegro. El menor ya había sido detenido cuatro veces antes por estos delitos y en la misma dirección, miren, revuelta de menas en el centro de acogida de la casa de campo, ocho menas son detenidos por amenazas, por lesiones, tras descubrir la policía que robaban en autocaravanas. Esta noticia tiene solo dos días, miren, los arrestados amenazaron de muerte a la directora, a la subdirectora y tras su detención, ¿qué pasó? Regresaron al centro al no dictarse ninguna medida cautelar contra ellos. Y el ocupa de Pamplona, señoras y señores, acusa a su casero antes de matar, tiene una conversación telefónica. Le dice que, ¿por qué ha llamado a la policía? Hablar con la, que, Susana, dile con la policía, ya, ya, no pagar, y dile con la policía, ya, ya, me, 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 ¿cómo se llama? El menaza, por qué, y te malo, ¿eh? ¿Quieres volver el fianza? El querer no pasa nada, quieres volver el... El ocupa marroquí que mató a la hija de su inquilino, tenía antecedentes por agresión a una menor. Qué raro, ¿verdad? Y les hablamos de la búsqueda de Lisset, es una joven de 32 años, madre de tres hijos que lleva dos meses desaparecida. Lisset está en paradero desconocido desde el 5 de agosto. Su familia teme que su desaparición esté relacionada con su expareja, quien ya la maltrató en el pasado. Tremendos. Llevamos unos días con diferentes desapariciones, ojalá esto finalmente tenga un final feliz, recuperamos ese fallecimiento de Álvaro Prieto, que además era un jugador de fútbol, ¿verdad? Me acuerdo, sí. Además yo creo que es un suceso realmente absurdo, porque se montó en el tren, lo echó el revisor, perdió el tren, luego no pudo ir, no pudo llamar tampoco a la familia, intentó volver de una manera muy rara, saltando a la valla, buscando otro tren, con lo fácil que hubiera sido a lo mejor pedir ayuda a alguna autoridad competente, ¿no? A la policía o a la policía municipal, o ir directamente a lo mejor a la estación de tren y decir, oye, ¿me pasa esto? ¿Si puedo llamar a mi familia? O sea, y además era Córdoba-Sevilla, que está muy cerca, alguien podría haber acercado a recogerlo y el chaval perdió la vida, o sea, realmente es un suceso lamentable y penoso que se haya perdido una vida que se podía haber evitado si hubiésemos sido más solidarios, ¿eh? Lo dejaron realmente solo, nadie le echó una mano y le costó la vida de una manera absurda, electrocutado, tratando de buscar un tren alternativo para volver a Córdoba. Es la vida que tenemos, ¿no? Recordamos, estuvo esos cuatro días entre esos dos vagones donde esas cámaras de televisión lo encontraron, pero parece ser que apenas un par de días antes... Había estado buscando. ...esa zona ya había sido inspeccionada con perros policía, además. Además, lo ven al pasar en el tren, yo en el tren, y de pronto ven un cadáver. Me parece, creo recordar que el equipo de televisión, al moverse el tren, dice, pues ahí hay un cadáver, entonces... Pero al moverse el tren, posiblemente era entre todos los vagones. Sí, pero que lo ven desde dentro los de televisión, que si hay un cadáver, entonces... No, no, y luego, perfectamente, se ve de... Sí, sí, bueno, porque dieron parte y tal. Pero luego el suceso entero... Se ve de una cámara de una gasolinera y ahí no hay, vamos, no hay nada sospechoso en el tema, porque se ha especulado mucho, pero vamos, el chico lo que pasa es que dice que se le termina la batería del móvil, va a la estación, se cuela en un tren, le echan, se vuelve a colar en otro, pero vamos, lo que no, Manuel, no podemos echar la culpa a nadie porque esta fue una decisión suya, una decisión errónea. Un mundo tan insolidario en que nos movemos, un tema tan nimio como ese, de ayudar a alguien, o sea, que no sé si pidió ayuda o no, pero nadie le ayudó. Pero, hombre, Manuel, no vamos a echar la culpa. O sea, se queda sin móvil, el revisor podría ser también... Pero no podemos echar la culpa a quien le echa del tren. Pero si yo no le he hecho la culpa a nadie, el denuncio lo he hecho a Campa, simplemente, sin echarle la culpa a nadie, ¿eh? Pero, por ejemplo, el revisor podría haber sido más tolerante, hubiera dicho, oye, pues vente hasta Córdoba, pues nos bajemos, llamo a tu padre y nos lo paga. Sí, pero es muy fácil. Y hubiese salvado una vida, a todo lo pasamos muy fácil. Efectivamente, a todo lo pasamos muy fácil, pero imagínate, es el mismo caso, si un chico que los hay, que saltan los tornos del metro, se cuelan, si un vigilante jurado le dice algo y él para escabullirse de él, para escabullirse, déjame que te... Pero usted no había hecho nada ilegal a... No, 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 había, sí, había hecho, con hacer un tren sin el billete, pues es igual, exactamente igual, si un chico salta los tornos del metro y el vigilante jurado le sigue y él, por escabullirse del vigilante, se mete en los túneles y tiene un accidente y le atropella el metro, ¿qué culpa tiene el vigilante jurado? No, pero sí, yo... Y aunque la causa haya sido que está huyendo del vigilante, pero no podemos... Pero Miguel, que yo no le he hecho a culpa a nadie, si lo que denuncio es la situación en la que vivimos, que ahora te para alguien en la calle para pedirte la hora y lo esquivas, porque piensa que te va a atracar. Ya, pero... Vivimos en un mundo tan deshumanizado que es terrible, o sea, algo como esto que es nimio, oiga, ayúdeme para poder llegar a Córdoba, además de Sevilla, no era llegar a Vigo, era llegar a 100 kilómetros más allá. Fue en el que tomó, oye, el pobre chico, pero tomó una mala decisión, fue lo único que hizo que tomó una mala decisión, no podemos buscar ahí, habrá causas que no son, porque decimos, y si un amigo le ayuda, o no le deja solo, y si esto, y si, bueno, y si mi abuela tuviera ruedas, pues no sería mi abuela, ¿no? Sería una carretilla. Estoy de acuerdo con lo que dices, porque estoy seguro que si el muchacho se acerca a la comisaría de policía, en la comisaría no le hubieran puesto ningún problema para ponerse en contacto con su familia y decirle, oye, mándame vía postal o como fuere el dinero para coger... Pero ¿por qué no se le ocurre eso? No se le ocurre porque nadie piensa que te van a ayudar, es terrible. O sea, ¿por qué un chaval, que era muy normal, parece ser que era un buen alumno, que era un deportista, que era un tío sensato, equilibrado, ¿por qué nadie piensa en esa situación normal? Manuel, entiende que le ofrecieron cargar el móvil, y lo rechazó en la propia estación, le ofrecieron cargar el móvil, y él luego tomó una decisión, posiblemente a lo mejor lo que le sentó mal es que le echaran de dos trenes, y él dijo, por cabezonería, dice, yo ahora me voy a ir en tren desde Córdoba-Sevilla o desde Sevilla-Córdoba, y le costó la vida, pero esa mala decisión. Yo ponía esta mañana un ejemplo, digo, el guardia civil que ve que alguien se sienta, se salta una raya continua en la carretera, baile multa, y el conductor luego de una forma se enfada tanto que pega un acelerón y se pega un trompazo, no es culpa al guardia, ¿no? Aunque la causa es un ejemplo que es bastante similar. Es un poco sofista, ¿no? No, 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 muy similar. Que no tiene nada que ver con esto. El del torno del metro es exactamente igual. No, hombre, no tiene nada que ver con esto, hombre. No podemos echar la culpa al vigilante que le echa del metro. No, que yo no le echo la culpa a nadie, si lo que vengo a exponer es la situación en la que vivimos, con un tema tan nimio como ese, que nadie ayude o que tú pienses que te pueden ayudar. Bueno, eso es otra cosa, que tú pienses que no te pueden ayudar porque ¿cuántas personas hay en las estaciones del metro o del tren donde están haciendo con disimulo que les falta un euro para sacar un billete y todo el mundo le da un euro? Ese chico lo que pasa es que tomó una decisión no acertada y porque a lo mejor… No tiene un aspecto de marginal. No, no, efectivamente, pero por eso precisamente cualquier persona le hubiera ayudado. Oye, llama a mi familia o lo que sea. Él yo creo que fue en una cafezonería que dijo, voy a ir en tren. Es una sociedad inhumana, se te acerca alguien y sales corriendo porque piensas que te van a atracar, es increíble. Lo avanzaba Miguel Sánchez, el caso es que este suceso, este caso fue archivado por el juez, nada más comenzar el año. El juzgado de instrucción número 8 de Acoruña ha finalizado la instrucción del caso Samuel y ha decidido abrir juicio oral contra cinco personas por un delito de asesinato al apreciar circunstancias agravantes de… Discúlpenos porque efectivamente este vídeo no pertenece a este caso. Yo he hecho una tremenda melé en esta ocasión. En cualquier caso no hay investigación. No hay investigación porque es que tenemos en este… No, no, y además es que se da la casualidad de que la cámara de la gasolinera exactamente coge el momento que el chico se electrocuta. O sea que no hay ninguna duda y por eso el juez llama a los familiares y le dice, mire usted, un auto de archivo porque aquí no hay la intervención de terceras personas. Ha sido un accidente fortuito. Esa explicación que efectivamente le ha dado el juez a la familia ha sido lo que ha, de alguna manera, no confortado, porque la pérdida de un hijo, como todos ustedes entenderán, no reconforta palabra alguna, pero al menos sí que les ha dejado claro que en primer lugar, como bien dice Miguel, no ha habido terceros, no ha habido participación de terceros. Por tanto, nadie a este muchacho le ha asesinado, no le ha empujado, nada. Este muchacho efectivamente una mala decisión que tuvo en ese momento sin conocer que el tren estacionado seguía manteniendo una tensión muy grande para que una persona se aferrara al mismo. Entonces este muchacho se enganchó en la catenaria y se quedó, desgraciadamente, perdió la vida de esa manera. No sé si podemos recuperar el archivo de la causa de Álvaro Prieto, compañero, si no es así. Me llama poderosamente la atención, dice Álvaro Prieto, un caso de dos meses que la juez cerró con una cita personal con los padres. Efectivamente, si es que en este caso es que se ve, se ve, porque mira, a las siete de la mañana él manda un mensaje a sus padres y dice que ya va para la estación. Y luego ahí fue donde ocurre todo esto, el intento de coger, él pierde el tren en el que tenía el billete y luego intenta coger el segundo y le echan, intenta meterse en otro y lo vuelven a echar. Y luego, de alguna manera, pues se le iba a pasear por allí, por los andenes, se cuela por una verja que estaba rota y se sube al tren y del tren se engancha y se electrocuta y cae justamente en el hueco de los dos vagones y por eso tarda tanto en aparecer. Lo dejamos en un lamentable… Sí, evidentemente. Claramente. Un accidente fortuito provocado por una mala decisión que toma el chico y dice, hombre, toda la pena del mundo y el pésame a sus familiares, pero aquí no hay otra, no hay nada extraño, ni nada de una intervención de terceras personas, ni que los amigos, ni nada. Sí, hombre, extraño hay que una persona muera por eso, no está poco normal. Extraño es, lógicamente, pero bueno, yo me refiero en el tema punible. No es lo habitual, vamos a ver. Punible que achacar a alguna persona por algún mal comportamiento que hubiera dado lugar con esta muerte. Aquí no hay nada más que un accidente de la manera más tonta porque el chico hizo una decisión absurda, absurda. Tengo la atención sobre esos cuatro días donde se supone que el cadáver estaba entre esos dos vagones en las vías del tren de Santa Justa y estaba revisado, porque era una zona que habían peinado. Con perros policía. ¿Qué explicación tiene esto desde la policía? Eso es otra cosa, parece ser porque tampoco es tan fácil ver a una persona en mucho… Pero las cámaras de televisión lo vieron, pero vieron porque las cámaras de televisión estaban en ese momento grabando y el tren se pone en marcha y es cuando el cadáver se cae y entonces asoma por la parte de abajo del vagón. Y fortuito que lo vean, porque si no tampoco lo hubieran visto. Hombre, los perros, hay mucha literatura también con los perros, yo he visto los perros y algunas veces, pues bueno, sí, pero hay perros explosivos, hay perros de drogas y hay perros de rescate o que huelen los cadáveres. Pero el caso es que… Pero al aire libre, al aire libre, pues a lo mejor no es tan fácil. No, igual le tiene que poner la prenda del que buscaba, ¿no? Cuatro días. Cuatro días, sí, pero ahí sí se puede, podemos debatir si estuvo acertada bien la policía en encontrar el cadáver o no, pero que sobre el hecho en sí de la muerte del chico no hay nada… Estaba muerto desde el momento uno. Efectivamente, estaba muerto esa misma mañana, después de que a las diez y pico se ven las cámaras, lógicamente muere, muere porque es que se ve el mismo hecho de la muerte del chico. Y luego lo otro, el buscar el cadáver, bueno, ahí sí podemos debatir y decir que estuvo la policía desacertada o no desacertada, pero… ¿Qué opinión tienes, Pepe? Yo la verdad es que creo que ha sido una concatenación de momentos evitables, seguramente, seguramente, porque también es cierto que si existiera más control en las estaciones, estamos hablando de la estación de Santa Justa, que no es un… No es menor. No es una… Efectivamente, no es una estación menor, una estación en un lugar pequeño, no, no. Si hubiera más control sobre esas cuestiones, pues seguramente, seguramente se tendría, de alguna manera, más certeza de que no podrían pasar estos casos. Porque ya me dirán ustedes a mí, una catenaria que tiene la tensión eléctrica que tiene, que esté a mano de una persona que se sube en un tren y se agarra a ella. Pues, hombre, yo creo que, claro, debería estar desconectado o un servicio de seguridad, pero ha sido una mala fortuna, mala suerte. Era difícil subir arriba, ¿eh? Sí, sí, estaba. El tío era un atleta y sube trepando con los dos vagones entre medias, pero no era fácil subir, no era fácil subir. Entonces, eso, efectivamente, lo mismo hay alguna responsabilidad de Renfe por tener aquello en funcionamiento, porque era un tren que estaba… Estaba parado, estaba en vía muerta, estaba. En vía muerta, pero vamos, estaba vallado, parece ser que había un hueco, había un roto en la verja y por ahí se coló, pero estuvo tres horas, ¿eh? Desde las siete a las diez y media estuvo vagando por toda la estación, que es absurdo también. ¿Tres horas? Tres horas, más de tres horas estuvo dando, la última vez que se le vean a las diez y pico. Incluso podía haber cogido un taxi y pagarlo al llegar. Pudo tomar miles de decisiones menos la que tomó, que fue… pero es que es absurdo, es intentar meterse en un tren que estaba, en un andén que no estaba funcionando. Yo creo que fue posiblemente una cabezonería diciendo una apuesta, dice, yo me voy a ir en tren por narices en lugar de… ya que me han echado dos veces, yo voy a subir en el tercero. Para mí, desde el punto de vista, sin tener tampoco ningún dato de… Claro, solo sabe el muerto, realmente, ¿no? La osadía de la juventud, ¿no? Yo pienso que sí, pienso que sí. Pero vamos, desde el punto de vista policial está muy claro, porque yo creo que no hay asunto de este calado que se vea el momento justo de la muerte y que no hay nadie allí. Porque si hubiéramos tenido a alguien que está, le han empujado, pero aquí es que no hay nada. Está él solo y sus circunstancias. Pues un viaje, la verdad, sin retorno, de qué manera más estúpida, ¿verdad? Se puede llegar a perder la vida. No sé si en tu experiencia policial te has encontrado más casos en los que efectivamente no se puede responsabilizar a nadie. Que habré, ¿verdad? Otro tipo de reflexión sobre los sucesos. Pues casos como el que acabo de contar o poner el ejemplo. Si una persona para ocultarse de los vigilantes, tanto del metro como en cualquier circunstancia, en el cine, en una azotea, en una terraza de estas se ocultan y por cualquier circunstancia se despeñan, pues oye, la culpa es de la persona que toma la decisión, no de quien le prohíbe la entrada. Porque hay casos donde alguna persona se ha colado en el metro y luego ha intentado ocultarse y se va andando por la vía. Ahí, en ese supuesto, imagínate qué temeridad, ¿no? Ocurre, ¿le vamos a echar la culpa al metro? Pero esa temeridad de la que hablas, Miguel, es lo que ha dado al traste con la vida de alguna persona que ha intentado hacerse un selfie. Sí, en las playas o en las zonas rocosas, que aprovechando que viene la ola, pues el tío se hace y ha caído exactamente y se ha caído al mar y se lo ha llevado la corriente y se ha ahogado. Pues estamos ante una situación igual. No, y cantidad de chicos que hacen barbaridades con los coches, que asoman todos los cuerpos por la ventanilla para hacerse luego... Una imprudencia absoluta. Una imprudencia y muchas veces, y luego con respecto a cómo no encuentras un cadáver en un área delimitado, pues fácil, fácil. Yo he contado muchas veces que un actor que había desaparecido estuvo dos meses a 100 metros de su casa en la calle Arturo Soria. Y miras y mirarían, porque alguien que se oculta de la vista de los demás y se mete en un zarzal hasta que alguien no va allí, por casualidad, pues no lo encuentras. Tenga mucha precaución porque ya ven, la vida en 0,0 desaparece. Les voy a dar un consejo. Antes de hacer un altito en el camino, nos queda el grueso del programa de hoy, ocho sucesos. Algunos les va a enfadar porque ya está bien, de verdad. Qué reincidencia en este país y qué falta de seguridad en esta nación. ¿Les gustaría perder un par de kilitos de más? Sí, pues si les quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y ya acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, regresamos enseguida. ¡Ni se muevan! ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y ya acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Nuevamente tenemos que hablar de menas, nuevamente tenemos que hablar de conflicto. Y nuevamente lo hacemos en la zona de la Casa de Campo, en el Batán. Los vecinos están hartos, ya no pueden más. Les traemos hoy diferentes noticias, algunas de ellas. La verdad es que les va a sorprender por el tiempo que los vecinos llevan llamando la atención, aunque no les sirva de nada. En esta ocasión, un perro ha impedido que un mena robara un teléfono a una joven y lo ha impedido porque se ha liado a mordiscos. Insisto, y yo que me alegro. Sergio Cebolla, muy buenas noches. No sé, aquí estábamos todos preocupados por el futuro del perro. Sí, sí, naturalmente. Y yo no, es broma, porque yo cuando lo leí digo como a alguien se le ocurra hacerle algo al perro. O sea, juro que acaben sacrificando. Bueno, es mi perro y soy yo quien va a sacrificar a otras personas. Totalmente de acuerdo. No sé si soy clara o necesito dar algún detalle más. La claridad es una constante en nosotros y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ¿recuerda las palabras de la ministra Celá que decía, a ver si los padres se van a creer que los hijos son de ellos? Exacto. Claro, claro. Nosotros no estamos de acuerdo con la ministra Celá. Entonces, ¿por qué estos menas, estos niños que tienen que tener padres, porque algunos lo tienen, porque no lo ocupan y no se preocupan sus padres de sus hijos? Pues porque a Mohamed VI y a los padres, en su gran mayoría, les viene estupendamente que nos ocupemos nosotros. Y una cosa es gastarnos el dinero que no se gasta Mohamed VI, nos lo gastamos nosotros en ellos, que naturalmente considero que esa partida de dinero la necesitan, por ejemplo, nuestros ancianos, que se lo merecen mucho más que los menas. Venga, los del buenismo, ya podéis colgarme de donde queráis. Y añado, más allá de la factura económica, es la inseguridad que estos menores están procurando en los barrios donde habitan. Es el caso de este perro que, bueno, espero efectivamente que al perro no lo toquen. Yo también lo espero, pero que no lo toquen. Solamente lo esperamos, es decir, que puede haber alguna noticia que, bueno, en fin. Tremendo. En realidad, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntanos. Sí, lo que ocurrió fue que, efectivamente, gracias al perro, evitó que este menor extranjero, no acompañado, pues, en la casa de campo, pues, intentó robar teléfono móvil de una mujer. Zarandeándola. Es importante recordar que el menor, efectivamente, ese pobrecito, esa pobre alma, ¿verdad?, que estamos alimentando y pagando, se dedica a zarandear y se dedica a robar en el mejor de los casos. Con violencia y gracias al perro que intervino, pues, defendiendo a su dueña, en este caso, ¿no?, gracias a la intervención. Bueno, pues, esperamos. Esta era la noticia, traemos más noticias del mismo centro, pero esta era la que queríamos que nos contara el estupendo Sergio Cebolla y, bueno, yo pongo una velita para que, en fin, a ningún indecente, a ningún hijo de Satanás, se le ocurra tocar al perro. Gracias, querido. Buenas noches. Buenas noches, que los aguante sus padres. Efectivamente, que los aguante sus padres. Bueno, pues, con independencia de lo que el chico pudo cometer, que sería un robo con violencia. Bueno, no, no, pero que voy a... el menor, el menor. Como dice María José, al perro le van a tocar. Pero, ¿sabes por qué? No es que le vayan a tocar. Cada vez el protocolo de por una mordedura de perro lleva consigo que al perro tienen que mirarle, no sea que tenga una enfermedad. Entonces, todos esos gastos, todos esos gastos van a correr la comunidad, este hombre no va a pagar nada, pero que al perro no es que le vayan a tocar de la forma que tú dices, sino que le van a mirar en el laboratorio municipal de higiene, esto es lo que se hacía antes, todas las lesiones por mordedura de perro llevan consigo un parte de lesiones y luego el análisis del perro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, no creo que el perro pueda transmitirle ninguna enfermedad a ese mena. Bueno, revuelta de menas. No nos vamos a mover de Casa de Campo del Batán y no nos vamos a mover, entre otras cosas, porque ya hay personas que nos están pidiendo, por favor, que no abandonemos esa zona de Madrid en la que muchos vecinos están marchando a consecuencia de la situación de violencia y de inseguridad que se viven. Miren, revuelta de menas en el centro de acogida de la Casa de Campo, ocho menores han sido detenidos por amenazas y lesiones tras descubrir la policía que robaban en autocaravanas. Esta es una noticia del día 10 de octubre, es decir, hace cuatro días los arrestados, miren, amenazaron de muerte a la directora y a la subdirectora. Tras su detención regresaron al centro al no dictarse ninguna medida cautelar contra ellos. Quiero recordar que también en este centro de menores hay determinados profesionales que han sido agredidos por estos angelitos. Efectivamente, estos angelitos que tú dices, entre otras cosas, se dedican a sustraer de los vehículos de la zona y de los vehículos que están estacionados en la Casa de Campo, en las caravanas sobre todo, los efectos personales que hay en su interior. Entonces, los vigilantes de ese centro establecen un sistema para estos individuos donde depositan lo que roban es en sus taquillas. Y aparecen en sus taquillas estos productos, estos elementos que han sido sustraídos. Entonces, a la vista de ello, como les descubren, se montan el guirigay contra los… Se producen agresiones, vamos a decir las cosas por su nombre, Pepe. Los menas se revuelven porque efectivamente ven que han delinquido, que es lo que son, delincuentes, y después se lian a agredir a los profesionales del centro. De hecho, se detiene a ocho, de los cuales siete son menores. Estamos siempre con el tema de los menores de un lado a otro. En este caso, es así y es igual. Esto realmente, vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿Por qué están ocurriendo estas agresiones y estas situaciones? Están ocurriendo porque estamos con un gobierno que permite llegar los cayucos a las costas españolas, a Canarias sobre todo, y después coge y, como si fuera un regalo, los reparte por todas las comunidades autónomas. Fíjense ustedes un dato. En Madrid, a la Comunidad Autónoma de Madrid le han correspondido, entre comillas, 1.200 menores de esta calaña. A Cataluña han sido 1.300 y, eso sí, estamos con menor número que el que ha correspondido a Canarias. Ellos dirán, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Que le han correspondido 5.500. Vamos a seguir sumando número a número y verán ustedes cómo estamos llegando a una situación que es inaguantable. Miren, desde 2020 he tomado una noticia al azar. Desde 2020, vecinos de la zona del Batán y de la Casa de Campo viven atemorizados. Es que es así. Es que esos temores que tienen en estos barrios, fíjense ustedes, barrios obreros, pero barrios que disfrutaban de una tranquilidad y de, por su situación, unas condiciones de vida muy loables, pero que se han vuelto totalmente al contrario porque ahora tienen miedo a salir de casa. Fíjense ustedes lo que es, que cualquiera de ustedes baje de su casa y baje con miedo, sobre todo las mujeres, las muchachas jóvenes, porque no saben qué es lo que se van a encontrar, porque existen situaciones como estas que estamos relatando, que estamos contando. Y no nos olvidemos de una cosa, como decía Mario Benedetti, el sur también existe. Señores del gobierno, dejen de traer menores a las comunidades autónomas, dejen de repartirlos como si fueran regalos que no lo son. Fíjense, 9 de junio del año 2020, hace ya más de cuatro años, Muchos vecinos, cuenta esta noticia, hartos de los robos, de las agresiones producidas durante semanas, se han organizado en grupos de Facebook. Insisto, esto es una noticia de hace cuatro años para que entiendan el alcance. Acabamos de darle una noticia reciente para alertar de la presencia de menas en la zona y hacer pública la situación que denuncian, los robos, las agresiones que insisten han sufrido. Además, están organizando una manifestación de protesta para denunciar la inseguridad que viven día tras día. Tuvo lugar esa manifestación, sí, cuatro años después acabamos de compartir dos noticias con ustedes de rigurosa actualidad, supongo que cada uno que saque sus conclusiones. El problema, lo ha apuntado Bebe, es que no tienen temor alguno, porque si les pillan robando, no toman ninguna medida por el tema de la ley del menor, que es totalmente, pues, lasa, y luego, como consecuencia, ellos se quieren vengar por el chivatazo con los vigilantes que tienen allí, y otra vez el juez de menores no toma ninguna medida, pues están crecidos, están crecidos. ¿Qué es lo que teme un delincuente? ¿O qué es lo que teme un matón de barrio? A otro que sea peor que él. Si en lugar de estar allí unos vigilantes estuvieran allí cuatro o cinco tíos de 120 kilos con unos músculos así, seguramente que tendrían cierto temor y le respetarían, porque hay personas que solamente entienden la fuerza bruta, y eso es lo que tenemos que entender, que hay personas que, por las buenas, no van a cambiar nunca, y que lo que necesitan es una demostración de fuerza. Lo que pasa es que para eso el gobierno del Estado no sirve para nada. No sirve para nada, pero claro que no sirve para nada. Porque tenía que hacer algo. Pero si es que estamos igual que con los hurtos, Manuel. Manuel, cuando se habla de esto, siempre te echan en cara la estadística oficial. Yo la estadística oficial no me la creo. Yo tampoco. Yo no me la creo. ¿Cómo me la voy a creer si he estado haciendo estadística en todas las reuniones, no te voy a decir que es fraudulenta, pero de alguna manera rebajándola? Está claro, está claro, porque nadie quiere asumir que en su comisaría o en su distrito hay problemas. Y entonces está maquillado, vamos a decirlo. Efectivamente, no vamos a decirlo, vamos a decir, maquillado. Entonces, lo habla y el ministro te dice que eso es delito de odio, y no se da cuenta que es un problema de la realidad. Ahora mismo, ante un hurto, yo concretamente sé de un caso de antes de ayer, ante un hurto, si tú pillas al raterillo en el bar que te está robando todos los días, o va y se toma algo y no paga, si el dueño del bar le coge allí desde la pechera y le dice aquí no vuelvas, seguramente no vuelve. Pero si lo hace la policía es un delito de tortura. Y es triste que se tenga que defender la sociedad porque la policía no sirva para nada en estos casos. La policía para este tipo de delitos, en el fondo, estamos para nada. Para nada, porque no tenemos ninguna medida. Pues más de cuatro años llevan estos vecinos que tenían una vida apacible, además en un lugar privilegiado, cerca de un pulmón de naturaleza, como es la casa de campo, y bueno, han visto convertida su vida en un verdadero infierno. Alerta la policía, que especialmente cuando cae la tarde es cuando estos menas se ponen en acción para robar, que es el caso que hemos compartido con todos ustedes. Entonces, salía cuando caía la tarde esta muchacha, llevaba un perro y el perro hizo lo propio, liarse a mordiscos con el delincuente, que por cierto, jamás tendría que haber llegado a España. Ahora, si alguien tiene que pagar algo, pues nuevamente decimos que ya está bien el gobierno, que ya está bien, que tienen que proteger, que los que pagamos impuestos somos nosotros. No sé si lo recuerda. El ocupa marroquí, recuerdan, ¿verdad? Ocupa marroquí y asesino. Asesina a la hija del inquilino. Del casero, perdón, perdón. A la hija del casero. Un ocupa. Porque no le quiere devolver una señal de 300 euros. Y no le quiere devolver la señal de 300 euros porque lo debía, porque llevaba meses sin pagar el alquiler. O sea que, es que la cuestión es... Pero es que imagínate que gente, que además en el audio que hemos oído... El que vamos a escuchar de nuevo... Lo dice claramente, que le devuelva la señal. Vamos a escuchar porque efectivamente este marroquí ocupa, antes de asesinar a la hija de su casero, le llamó por teléfono y le dijo que, ¿por qué hablo con la policía? No pagar. Y le digo con la policía, y le digo con la policía, y le digo con la policía, ¿cómo se llama? El amenaza... ¿Por qué? Y te malo, eh. ¿Quieres volver el fianza? El querer no pasa nada. ¿Quieres volver el fianza de 350 de la casa? No pasa nada. Volverme, yo salir. Pero no quieres volver mi fianza, ya está, no salir. Tú, denunciar, ¿cómo quieres? Yo, denunciar el otro lado. Yo sabía en dónde. Tú, ¿cómo quieres? Ya está. Este individuo al que estamos escuchando hablar, que tampoco tendría que haber estado jamás en España, como el mena al que se ha liado a mordiscos, un perro para evitar que agrediera y robara a su dueña. Miren, este individuo tiene hasta 12 antecedentes previos. Se llama Yaya Mazori, es marroquí, es ocupa, ha matado por venganza a la hija de su casero en un local de Pamplona. Uno de ellos, uno de esos antecedentes, por tentativa de agresión sexual a una menor de edad. También por amenazas y coacciones a la víctima y a su padre. Además de detenciones por agresión a su casero, allanamiento de morada y chantaje. El dueño del local, que alquilaba las habitaciones, intentó echarle por vía legal y el ocupa reaccionó asesinando brutalmente a la hija de su casero, que ocupaba una habitación en el mismo local comercial de Pamplona. Esto ha sucedido en España, señoras y señores. Y es que además la reincidencia, la multireincidencia, nuestro código penal implica la prisión. O sea, eso sería tan fácil como que los fiscales, si tuviesen una fiscalía como debe ser, diése una circular, una instrucción, que en cuanto haya un detenido con antecedentes por multireincidencia o reincidencia, sobre todo en delitos como estos, que son peligrosos, directamente a prisión. Y yo habría que pasaba. Les doy más detalles. Miren, este individuo que está en España delinquiendo, que agrede sexualmente a menores, intimida, roba, ocupa y ahora asesina. Fíjense lo que son las cosas. Este viejo conocido de la policía, que puñetera la gracia, que me hace a mí la expresión, porque naturalmente me hace pensar que estamos, bueno, lo que piensan ustedes, que estamos en un país que protege a los delincuentes. Yo propongo, pues, vestirme de delincuente también. ¿No? Somos iguales todos ante la ley, ¿no? En fin. Tremendo. Es absolutamente bárbaro. Bueno, este individuo había vuelto a delinquir horas antes del crimen y lo habían detenido. Pero, ¿qué pasó con este tío con doce antecedentes que lo pusieron en libertad? ¿Qué pasó cuando lo pusieron en libertad? Que asesinó por venganza a la hija de su casero. El problema que dices, Manuel, de la residencia se tiene en cuenta sobre sentencias firmes. Pero en muchos casos tiene que haber sido condenado a sentencias firmes. ¿Qué pasa que ha estado detenido más veces? Están condenados, están condenados. están en libertad. Ahí tendrían que tener en cuenta la residencia. Tendrían que tener en cuenta eso. Pero las detenciones a esos efectos no cuentan. No tiene sentido con multirreincidente estar en libertad. No tiene sentido. Es un peligro social. Lo que no puede ser es que con una agresión o un intento de agresión sexual y luego esté un elemento que esté tranquilamente por la calle. También hay que señalar un tema de la noticia vivían todos juntos. Sí, bueno. El típico alquiler podemos decir de hospedaje de una habitación o por habitaciones. Y vivían todos. La hija vivía también en el casero. Estaban en una especie como una pensión o algo así. Sí, pero no tiene nada que ver. No, no, pero quiero decir la convivencia terrible. Es importante lo que comenta Manuel Bernaldez porque poniéndoles en situación después de enviar estos audios al casero y efectivamente estoy yo metido a la cabeza con el inquilino y padre de la muchacha a la que asesinó un poquito después fue a la habitación de la hija la asesinó sin piedad ante el resto de las personas que viven en ese local convertido pues en multi habitaciones. Entiendo se les quedó mirando y dijo si decís algo os hago lo mismo. Efectivamente, efectivamente. ¿Saben ustedes de dónde ha ocurrido esto? Pues esto ha ocurrido en Pamplona. ¿Saben ustedes quién es el alcalde de Pamplona? El alcalde de Pamplona es un individuo de Bildu. Es que les digo esto porque a lo mejor como estamos ya acostumbrados a oír asesinatos, tiros en la nuca y demás pues a lo mejor el alcalde a lo mejor no ha hecho nada o a lo mejor como no son de su cuerda ni de la cuerda de los que le han puesto allí que fíjense ustedes qué casualidad que ha sido el grupo del gobierno pues a lo mejor no ha sacado a la calle ni ha decretado días de luto ni nada por el estilo ni ha puesto medida alguna para controlar lo que ha señalado mi compañero Manuel Bernaldez acertadamente esos esos huecos que se utilizan y que se están alquilando en un país donde no se facilita la construcción de vivienda para jóvenes y demás y bueno pues estamos abocados a lo que vemos a estas cosas y ese señor que tenía que haber estado en su casa en su casa por no decirles a ustedes lo que yo me pienso cuando ha venido aquí a España pues por no incidir en eso porque me llamarían asesino en honor a la verdad que habéis dicho que ninguno de los acompañantes hubo uno que sí llamó a la policía y se enfrentó a él y dice no llamo a la policía entonces para dejar las cosas claras que hemos dicho que ninguno uno de ellos uno de ellos avisó a la policía quien la aviso es uno de hecho cuando llega la policía que aporraba la puerta y preguntó que ha pasado alguien efectivamente desde dentro dijo la ha matado de esta manera la policía pudo entrar sin una orden judicial porque entendía que se estaba cometiendo un delito efectivo cuando hay un delito puedes entrar de propio autoridad y en estado de necesidad también pero vamos cuando se está cometiendo un delito se tira a la puerta o se hace lo que sea y se entra en libertad una individua una falsa asistente social cuidado porque ya llevamos varias noticias en los últimos tiempos donde fundamentalmente estafan o desvalijan ancianos pues con el traje de asistente social bueno pues ha quedado en libertad desvalijaba una pobre anciana o sea una delincuente de marca mayor bueno pues ha quedado en libertad según el juez por la pésima actuación de la policía en esta ocasión la mujer es originaria de un país del este de Europa comenzó por robar ancianos con el método hurto amoroso se acercaba a sus víctimas fingiendo que las conocía o haciéndose pasar por trabajadora social las colmaba de besos de abrazos y todo para que para arrebatarles a los ancianos sus joyas o su dinero durante esos momentos de máxima efusividad aprovechando la poca capacidad de respuesta de los ancianos coaccionados por la cercanía física de la víctima la ladrona incluso llegó a robarle las tarjetas de crédito pues fíjense ustedes fíjense ustedes qué casualidad esta persona después de que está comprobado que ha que ha hecho lo que María José ha señalado ha pegado una paliza a un anciano y la ha dejado grave que contaba con un con otro otro cómplice pues esta persona ya está en libertad ya está por la calle o sea mañana les puede pasar a ustedes o a mí a lo mejor está buscando más ancianos para hacerles el mismo truco y después de llenarse los bolsillos pues cogerá un día desaparecerá y como está en la calle hombre si hay violencia o ha habido agresión estamos hablando de otra cosa distinta pero lo que ha leído María José es un hurto cariñoso y es un hurto estamos hablando de hurto que diferencia hay el hurto es al descuido al descuido hace un truquito que es la dice que es su tía la abraza y la quita las cosas al descuido no que la va a ayudar al descuido eso es un hurto por un hurto ningún juez decreta prisión ninguno aunque sean múltiples tiene que ser un robo con violencia pero que es un tema peligrosísimo en este caso es un país yo lo que ha leído María José es un país de ancianos y están desprotegidos o sea está en mano de todos los sinvergüenzas pero vamos por supuesto en las iglesias hay que tener cuidado porque a la salida de misa los domingos los grupos de delincuentes sobre todo mujeres ven a una anciana sola y le dicen ay tía Felisa la abrazan y la suelen quitar las joyas que llevan porque se ponen coquetas para ir a misa en las iglesias en los mercados en barrios de cierto nivel adquisitivo pues van a trabajar directamente este palo pero en este caso Miguel ha habido una paliza ha habido también a un anciano y que la señora esté en la calle y que esta está fichada ya y está se sabe quién es había que detenerla y quitarla de la circulación fuera si todavía no han sido capaces de detener al cómplice si es que la cuestión es esa lo increíble es que esté otra vez en la calle claro claro que es increíble que esté en la calle eso sí no vayan ustedes a equivocarse en la declaración de la renta que verán ustedes verán ustedes lo que les ocurre pero esta gente por la calle por la calle y seguimos manteniéndolo es de un país del este a su casa a su país no la queremos aquí señor ministro tome buena nota ya sé que de nosotros no va a tomar buena nota porque a nosotros nos calificará de lo peor pero ya ve usted por dónde la conciencia tiene usted conciencia recuerda usted cuando estaba en la audiencia nacional o es que ya no se acuerda pasó del hurto amoroso como hemos comentado a dar algunos pasos más para trascosechar varias víctimas con este particular método del hurto amoroso la falsa trabajadora social decidió dar un paso más en su actividad delictiva así y esto es muy importante por favor para que lo tengan en cuenta o bien ustedes o bien familiares personas que tengan el entorno a personas mayores por favor miren se presentaban las viviendas de personas de edad avanzada haciéndose pasar por una asistenta social y una vez que le permitían entrar en los domicilios entonces ahí desvalijaba la casa de los ancianos sin encontrar ningún tipo de oposición claro el método funcionó y la ladrona se hizo con dinero y con joyas de víctimas salvo en una ocasión en la que la víctima un hombre muy mayor no cayó en la trampa y se resistió a la ladrona intentando expulsarla de su casa y ahí es donde el anciano tuvo problemas se produce el forcejeo y el anciano no puede con ella y hay agresión ahí estamos hablando de un robo con violencia lo que es importante es estas personas luego con cualquier artimaña entran en los domicilios de las personas mayores que no dejen entrar a nadie porque ya contamos el caso de una recién operada que alguien va con como se llama el aparatito de los médicos y dice que la va a pasar a revisión después de la operación y entra en casa o a revisar caso real y reciente ese caso o la persona que ha comprado un colchón y alguien dice que va a hacerle la revisión a ver si está contenta con el colchón cualquier método es bueno para entrar en un domicilio porque los cacos son muy hábiles y lo que hay que hacer es no dejar pasar a nadie incluso aunque diga que es un familiar cerciorarse si hay que pedirle al canal de identidad que soy tu tío da igual tío vas a esperar un ratito no y si no lo reconoce no es muy tío efectivamente pero bueno y aunque le reconozcas no sea que te haya disfrazado hay que tomar todas las precauciones hombre lo exagero un poco pero nada hay que ser desconfiado aunque hayas pedido esa asistencia también sospechar porque la gente escucha está en el supermercado y dice oye esta persona se va a operar va a estar sola va a estar rehabilitándose es el momento de dar el golpe y sobre todo tampoco no alardear que aunque sea triste como habéis dicho alguna vez en alguna ocasión no alardear de mucho dinero de muchas joyas y que porque están al tanto bueno era lo típico antiguamente que era vestirse de domingo la gente se vestía de domingo ir a misa mayor o lo que sea y tal y se aprovechaban de la gente mayor no no las carteristas van los domingos y hacen su horario de misa y alguna te puedo asegurar que yo conocía unas cuantas que comulgaban para estar más cerca y echar un vistazo pues tengan muchísimo cuidado a este respecto insisto no solamente si ustedes pues pueden estar en peligro por tener este perfil sino también si tienen personas cercanas sobre todo personas de edad avanzada que vivan solos pues ya ven que esta gentuza la verdad es que no tiene escrúpulos bueno pues la verdad es que los delitos que estamos analizando en el día de hoy miren llámenlo casualidad si quieren pero ya ven que de tome y oso no son una vez más son extranjeros si aquí no se dice de donde era no dice europa oriental pero no se bueno me da igual no lo digo pero que no se especifica pero que fuera de españa está claro claro es el del este si si del este era las cartas están en madrid además si hay una cuadrilla de personas que se dedican a seguirlas porque saben donde viven y las graban y las procuran echarlas en el como se llama el de gran vía el centro comercial este que está de frente a callao si hombre si primar el primar el primar allí la comisaría de centro hace 20-30 detenidos diarios en libertad el joven que arrojó a su pareja desde el andén a las vías del metro de bilbao eric encinas buenas noches buenas noches maría jose y a los contertulios cuéntanos que ha sucedido que tremendo así es bueno hemos visto que ha salido rápidamente de los calabozos este individuo que tiene pareja pero ahora ahora mismo lo que ha salido de los calabozos con medidas cautelares que ha dictaminado la justicia como el alejamiento precisamente de su pareja por lanzarla a las vías del metro desde el andén del metro de bilbao y pocas horas antes hay que puntualizar que ya había tenido este chico de 21 años un enfrentamiento también con la China y con los sanitarios a raíz de una pelea también en una discoteca desgraciadamente este es un nuevo episodio también de todos los episodios que estamos viendo como también están aumentando significativamente las peleas y también el ataque a las mujeres porque es evidente que hay un repunte y que se está comentando en varios medios ya y aquí hemos sido pioneros en Distrito TV de los medios que viene alertando ese aumento de la inseguridad precisamente porque además tuvo que parar el metro precisamente minutos bueno antes de llegar a donde estaba la chica tirada en el suelo con un golpe en la cabeza porque si no la hubiera arrollado la hubiera arrollado y la hubiera matado como sabemos si hubiera pasado el tren por acción Erick discúlpame habían avisado al conductor del tren correcto los servicios de control del metro de Bilbao a través de las cámaras notificaron a distancia al conductor del metro para que evidentemente pudiera parar y en este caso lo pudo hacer a tiempo antes de llegar a la estación y de esta manera evitar algo más mortal que hubiera sido lamentar el fallecimiento por suerte la víctima está con vida pero está en un hospital y tiene un golpe fuerte en la cabeza de haber caído también a la vía y de la agresión Muchas gracias Erick Encinas muy buenas noches Un beso Gracias un saludo Luego vamos a repasar que la gran mayoría de los casos que hoy estamos compartiendo con ustedes quedan en libertad incluso en alguna de esas circunstancias si no hubiera quedado en libertad hubiéramos evitado una muerte esto es España Yo pienso que en este caso el juez cuando lo ha puesto en libertad habrá pensado que había algún empujo involuntario antes de llegar antes de llegar el tren y no ha habido el peligro inminente de muerte han podido avisar hasta el tren para que se ponase porque si no si la arroja de una manera intencionada cuando lo hubiera matado cuando lo hubiera matado y seguramente lo hubiera ingresado en prisión por eso lo ha puesto en libertad una pelea antes de que llegue el tren hay que ver los hechos y verlos más fríamente como supongo que lo verá el juez eso tiene toda la pinta pues como se las gasta el novio si tienes una pelea y te arrojan a las vías del tren quiero decir un metro que un convoy que estaba en marcha lo que pasa es que afortunadamente gracias a Dios el conductor fue alertado y se ha impedido naturalmente pues que la muchacha pierda la vida fue ingresada la verdad es que hay que agradecer como bien decís al conductor del metro de Bilbao y al sistema de seguridad que dio aviso para que este hombre detuviera la marcha del convoy porque de ese modo y manera ha salvado la vida a una persona y desde luego hay que valorarlo así porque fíjense ustedes el cuerpo que se le hubiera podido quedar a ese conductor si arrolla a una persona porque ha caído a las vías desde luego celebremos que esa persona está con vida y esperemos el castigo correspondiente a quien arrojó a esas vías a una persona sin entrar en cuál era la disputa pero desde luego así no se puede actuar les voy a llevar a un lugar maravilloso de esos que uno siente que la acarician el alma que mejor verdad que rodearse de buena gente en torno a una mesa con buenas viandas vámonos a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia Callezcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy volvemos enseguida acompáñennos en la recta final del programa ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol casa de la Carola de la el el con la 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 Se busca a Lisset, tiene 32 años, es madre de tres hijos, se encuentra desaparecida desde el 5 de agosto de 2024, fue vista por última vez en Galapagar, Madrid, y tanto la Asociación SOS Desaparecidos como el Centro Nacional de Desaparecidos han emitido alertas de búsqueda, además se trata de una persona vulnerable. Lisset mide 1,60 m de altura, tiene el pelo negro largo, comprensión delgada, dejó de comunicarse abruptamente tras asegurar haber encontrado trabajo como cuidadora. ¿Qué sabemos? Pues sabemos los miedos que tiene su familia en cuestión de que temen que haya podido volver con su novio, novio que era, por cierto, maltratador. Entonces, ¿de esto qué se puede extraer? Pues algo muy fuerte y muy grande ha tenido que sentir esta persona o sufrir porque abandonar a tres hijos con su tía y hablando con ellos por teléfono o informándose de su estado y dejó de hacerlo a partir del 5 de agosto, si es cierto que se dice que a Almería con su exnovio o su expareja, pues lo único que podemos es pedirle a Dios que esta mujer aparezca en perfectas condiciones y, sobre todo, concienciarles a ustedes de que tengan, por favor, cuidado con esas amistades, con esos novios, con esas parejas, que si las han maltratado una vez, lo pueden hacer muchísimas más. En cualquier caso, no sabemos en estos momentos, efectivamente, solamente son hipótesis, por tanto, nosotros, de ninguna de las maneras podemos trasladar la idea, ¿verdad?, de que efectivamente esta mujer que ha desaparecido con tres hijos, esta haya sido la causa. Llama poderosamente la atención que esta mujer había conseguido un trabajo como cuidadora de un anciano, quería, concretamente en Móstoles, esta mujer, al parecer, quería juntar dinero, si me permitan esa expresión, para celebrar el decimoquinto cumpleaños de su hija, el 30 de julio, dejó a los niños con su tía y el 5 de agosto desapareció. Eso ha sido forzado, no tiene sentido. Parece inquietante la desaparición, lo que sí que desde el 5 de agosto, yo lo que sí que estoy seguro, que la gestión con el anciano, la casa, la habrán registrado, esa gestión tiene que estar hecha, y la que dices tú, del novio en Almería, habrán localizado al novio y al anciano, y los habrán tomado declaración, y de momento parece ser que no ha dado resultado, pero vamos, yo estoy seguro, seguro que esas gestiones las tienen que haber hecho. En la línea de Pepe Bonet, una pista inicial llevó a su familia a pensar efectivamente que Lizeth habría viajado a Almería, ciudad donde vivió hace años con esta expareja que la maltrataba Juliet, su tía, sobrina, estuvo ingresada en un hospital de Almería, fíjense, después de que su expareja la golpeara casi hasta matarla. Tras aquello, Lizeth lo denunció y se trasladó a Gala a pagar para rehacer su vida con sus hijos, según se relata en el canal de investigación, canal de prensa ibérica, que es donde hemos obtenido esa información. Tres meses desaparecida, no mucho ya, tres meses. Desde el 5 de agosto es mucho tiempo. Es mucho tiempo y si no hay ningún rastro de ella, no hay ningún móvil. Tiene mala pinta eso, ¿eh? Tiene mala pinta, porque yo imagino que todo el protocolo de desaparecido, la policía, y estoy seguro que lo ha hecho, lo habrá aplicado, tanto tarjetas, móviles, viajes y sobre todo contactos. Si tenía un novio o tenía una pareja, seguro que la han localizado. Y sobre el anciano este de Móstoles, seguro que eso está totalmente mirado al detalle. La cosa es que no tenga ninguna noticia de ella, ningún dato, ningún viaje, nada. Pero sin embargo, corregidme si estoy equivocada, Pepe, ha habido llamadas desde Almería. Sí, efectivamente, ha habido llamadas desde Almería hasta ese día 5. Hasta el día 5 de agosto. O sea, desaparece de Almería. Desaparecen, se acaban las llamadas, no vuelven a tener conocimiento alguno de esta persona. Y es por eso, por lo que yo digo, que efectivamente, como bien señala Miguel, la policía habrá investigado todo este tipo de cosas. Pero también hay que dejar abierta la puerta a que este supuesto o este presunto... Las llamadas desde Almería que son del nacido de ella o desde el teléfono de ella. Del teléfono de ella. Esa es buena, esa es muy buena. Pero vamos, eso la policía lo tiene que mirar. Porque puede ser el teléfono de ella o mensajes... Pero ya estaba en Almería. Ya estaba en Almería. El teléfono. Y había dejado los hijos aquí en Madrid. Sí, efectivamente. Pero sí es inquietante después de tanto tiempo que no... Dos meses y medio ya. Porque 15, 20 días hasta el mes, bueno, puede haberse ido con alguien que haya conocido, pero... Miren qué drama, dice él, lógicamente, que la desaparición de Lisset, pues que ha dejado sumida a la familia en la desesperación. Dicen que les extraña muchísimo que no se ocupe de sus hijos. Sabemos que algo le ha sucedido, porque no es normal que ella deje de preocuparse por sus hijos, lamenta su tía con quien dejó a las criaturas. Miren qué drama. Lisset llegó a España desde Colombia tras el asesinato de sus padres y su esposo. Y luchó durante años para traer a sus hijos a Europa. Detrás de esta historia, es raro. Pero la familia que tiene aquí es también de una familia ya colombiana, o sea, que estaba arropada aparentemente aquí en Madrid, ¿no? Entonces, a lo mejor ha tenido un accidente, ha perdido la noción, pero también habrá mirado los hospitales seguramente, habrá mirado todo, ¿no? Sí, aunque no tuviera documentación, puede estar desaparecida a cierto tiempo, hasta ser identificada. Pero, vamos, eso es porque da la sensación de que ha desaparecido de una manera inquietante. Porque cuando alguien desaparece por propia voluntad, hay que tener en cuenta que tiene derecho a hacerlo. Sí, sí. No, pero aquí lo ha dado a los hijos, muy raro que lo haya dejado. Pero si tiene tres hijos pequeños y luego, hombre, la vía esta de su expareja, por supuesto que tiene que estar abierta. Sí. Que podría estar en libertad, tampoco la familia sabe si está en libertad, aunque me imagino que esto es un asunto fácil. Habrá mirado seguro dónde está el colombiano, seguro. Porque la pareja era colombiana. No, digo, como ella es colombiana, no sabemos… Y hay algunas veces que entre administradores acciones… Se dan informaciones, claro. No, no, y fallan, fallan los datos y hay algunas veces que pensamos que alguien está desaparecido y salta luego, hay una alarma que está en la cárcel. Pero aquí nadie acusa al marido ni nada, ¿no? Aparentemente, de la familia ni nada, ¿no? Sí. Hombre, al marido, a la familia es la que ha declarado que… Al marido, al parecer, lo han asesinado. Bueno, claro, pero que nadie… Como han contado, han asesinado a los padres. Era la que se refiere a la pareja actual que la maltrataba. Exactamente. Pero que nadie le echa culpa tampoco de eso, ¿no? De la desaparición. Y además, como dice Miguel, habrán investigado el primero, vamos. A lo mejor esta persona también está desaparecida, ¿eh? Y ha cogido y se la ha llevado a otro sitio o… ¿Quién sabe? Pero luego, lo que no es normal es que una madre abandone a sus tres hijos porque yo soy hombre, pero sinceramente tengo que reconocer que el amor de madre, de alguna manera… No es normal ya lo que nos abandone, que sí es fácil, que hay muchos casos. Lo que no es normal es que luego no quiera o no se ponga en contacto para preguntar cómo están sus hijos. Eso no es tan normal. Hombre, si la tía está diciendo que esta pobre muchacha intentó encontrar trabajo como fuera y lo consiguió cuidando en Móstoles a un anciano para conseguir dinero y hacer una celebración del décimo quinto aniversario o cumpleaños de su hija, entiendo además que ella procede de una cultura donde a los 15 años se hace como una suerte de puesta de largo, ¿verdad? En estos países que, por cierto, es una tradición tremendamente hermosa que quizá, bueno, quizá no, en España desde luego no es tan habitual, pero esta mujer necesitaba más dinero para conseguir dar esa fiesta, ¿cómo va a dejar tirada a su hija por ser atrás de un chulángano que casi no la mata y que estaba en la cárcel? Por Dios, me cuesta trabajo creerlo. Tremendo un infortunio, no quiero ponerme en la piel de esa familia. Hemos hablado mucho de los atragantamientos, detrás de muchos sucesos hay un atragantamiento, especialmente de personas muy vulnerables como son las personas mayores, se convierte en una enorme tragedia y también en los pequeños, un bebé de un año ha muerto al atragantarse en Granada, en Albalote. Es un bebé, fíjense, de un añito de edad, que tras sufrir este atragantamiento en una vivienda ubicada en la calle Leones de la localidad granadina de Albalote, ha perdido la vida tras atragantarse mientras estaba en esta vivienda. Las mismas fuentes han precisado que el suceso había tenido lugar minutos antes de las 10 de la mañana de este sábado, momento en el que han recibido una llamada que solicitaba ayuda por un posible caso de asfixia o un atragantamiento. Bueno, pues hasta el lugar del suceso se ha trasladado la policía, la Guardia Civil, los servicios sanitarios, que lamentablemente solo han podido certificar la muerte del menor de, insisto, aproximadamente un año. ¡Qué drama, señores! La verdad es que este desgraciado accidente se ha producido porque el niño se ha tragado una bola del sonajero. Fíjense ustedes, por favor, cuando hagan algún regalo para los pequeños, que ese juguete venga con la certificación de la Comunidad Europea, porque es una manera de asegurarnos que no tiene fácil suelta o no tiene fácil que se desprenda algo o que alguno de los productos con los que está fabricado pueda perjudicar al niño. Ahora, ahí puede haber un tema de productos defectuosos. También. Puede haber responsabilidad. Claro. No sabemos si es un sonajero, podemos decir, con todos los parámetros que debe tener o no. Si en algún momento ven ustedes a un pequeño con síntomas de asfixia, de haberse tragado algo, procedan de la siguiente manera. Ahora, denle cinco palmadas en la espalda y, a continuación, cinco compresiones de pecho para intentar provocar en el niño el vómito o, al menos, que eche lo que le está motivando esa asfixia. Qué tremendo. Está a punto de dar comienzo el juicio contra los cinco acusados de participar en la brutal paliza del joven Samuel Luis. El crimen, dicen que fue un antes y un después en La Coruña. Insisto, el juicio va a tener lugar próximamente. Es un asesinato que conmocionó a España, Manuel Fernández. Sí, bueno, es que es un ajusteamiento brutal, ¿no? O sea, realmente, que no tiene de pie de cabeza, además, por una confusión increíble, que se pican porque está haciendo una llamada y piensa que está haciendo una foto y acaba la muerte del presunto fotógrafo, ¿no? O sea, es una cosa brutal, realmente. Y, además, un grupo, un ape de cuadrilla que lo machacan con una hazaña increíble. Y a mí lo que me sorprende, que os decía antes, que parece ser que no tienen antecedentes ninguno y que es la primera vez que cometen esta barbaridad. Y no sé si habrá que investigar por ahí si hay algún antecedente o no anterior, ¿eh? Porque parece una reacción realmente totalmente brutal, ¿no? Efectivamente. La verdad es que la reacción es de verdaderos asesinos. Imagínense ustedes, uno de ellos le coge por detrás, lo arroja al suelo y el resto lo patean, se lían a darle patadas en la cabeza, en el cuerpo, mientras él pide auxilio, auxilio que nadie le presta. Para entender este crimen, perdón, de Samuel, hay que remontarse, señoras y señores, a la madrugada del 3 de julio del año 2021. Este chico de 24 años estaba haciendo una videollamada cuando captó de forma involuntaria una pelea de una pareja. Ese fue el detonante de una salvaje paliza por parte de un grupo de personas con el ánimo de privar de la vida, según recoge el informe de la policía al muchacho, se da la circunstancia de que los cinco arrestados, que, insisto, no tenían antecedentes, eran radicales, homófobos y propinaron los golpes al grito de maricón. Además, la robaron, porque estaban abusando del asesinato y también de robo. O sea, era una auténtica calaña de gente, vamos. Sí, sí, le persiguen por la calle durante bastantes metros y luego pues lo rematan a patadas. Les piden 28 años de prisión. Sí, sí, que con el asesinato será 25 y a lo mejor el robo a lo mejor dos años. 28 a unos, 25 a otros y 29 han calibrado. ¿Qué le robaron? ¿Los objetos personales? Sí, yo creo que le quitaron al final lo que llevaba. ¿La cartera o algo? Pero lo que están intentando ahora es calibrar qué participación tuvo cada uno en los hechos. Si pegaron a uno o tres patadas o cuatro, pero vamos, para mí, incluso la chica, yo creo que ni siquiera la llegaron a detener, pero ahora sí que la piden prisión porque actuaron en conjunto y son responsables todo lo que hicieron. Que era la que los animaba, según diría. Sí, pero vamos, con respecto a lo que dice el Manuel, el tema de no tener antecedentes, a las cuatro de la mañana, algunas veces, cuando hay una pelea, aunque no tengan antecedentes... Se vuelven locos. Se vuelven locos. Lo más difícil es comenzar. Cuando dan la primera patada, luego van seguidas una serie y a lo mejor no saben ni por qué. Al amigo se le suma otro amigo y dan una paliza a alguien y no saben ni por qué. Esto lo hacen bestias que están a lo mejor puestas a alcohol o a drogas y en ese momento lo que les satisface es ver cómo sufre y machacar al otro. Y no saben a lo mejor ni el motivo. El primero, sí, porque se piensa que ha hecho una fotografía su novia. Pero de todas maneras, porque te ha dado una fotografía a matarla. No, 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 si no hay ninguna justificación. Pero qué increíble que alguien pueda tener esa medida, ¿no? Y luego es sin antecedentes, que es lo raro, pero se debe a eso, ¿eh? Que algunas veces participaron dos menores y uno de ellos sí tenía antecedentes porque ya había permanecido en prisión. En prisión no, porque era menor, pero en un centro a tal fin, un centro de menores, tres años y medio. Entonces, algún antecedente sí había. Hoy los menores... No eran angelitos. No, 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 angelitos no eran. Uno de los dos menores que eran participantes hoy son mayores de edad, que es a lo que siempre nos referimos aquí, que la reforma de la ley del menor es necesaria. ¿Por qué razón? Porque estos señores han estado en un centro específico para menores, pero una vez que ya cumplen la mayoría de edad, tienen que ser trasladados a una prisión de adultos. Y que pueden matar, como se ha visto. Es que efectivamente, es que pueden matar. Pero en el momento de cometer los hechos, son menores y ya no se les puede aplicar ni ir a una cárcel. Claro, pero por eso hay que rematar... Lo que pasa es que son en cuadrilla, en cuadrilla, cinco, son mestias. Un delito en cuadrilla. Porque es entendible que una pelea entre dos, pues se pueda producir, porque tú te metes con la novia. Eso todos los días, en cualquier discoteca, en cualquier lugar, a ciertas horas, pues hay una reyerta, pero cinco personas y dos menores... Persiguiendo a uno para matarlo. Persiguiendo a uno para matarlo y lo matan a patadas. Es que es terrible. Sí, la verdad es que dicen que hubo un antes y un después en La Coruña, después de este suceso que sin ninguna duda conmocionó al país por muchachos. Yo creo que lo dice el comisario, me parece. Estaba hablando del comisario. Bueno, habrá entendido... Dice un antes y un después. Sí, habrá entendido... Los comisarios llevan los comisarios. A mí me ha sorprendido la creación del comisario. ¿Por? Porque trata como decir, hombre, lo hemos resuelto y luego... No, no, pero yo creo que no se refiere a eso. Yo creo que se refiere a que la sociedad... Había que ser más discreto. Pero yo no se refiere a que hayan resuelto el caso brillantemente. Yo creo que se refiere a que ha habido un antes y un después con respecto a tomar conciencia de lo que puede ocurrir en... Yo creo que si llega a estar en activo, lo he dicho más discreto, Miguel. Sospecho, ¿eh? Hombre, yo si no están activos, pues ya no va a esperar ninguna medalla, pero no por resolver el caso, porque yo creo que ese caso para resolver es bastante fácil. Es inflagante y lo que hay que determinar, pero eso lo va a hacer el juzgado. A la hora de decirle que tuvo cada uno actuación con respecto a si dio uno o dos patadas o tres, pero el comisario yo creo que se refiere, la noticia es a que la tomó conciencia. Yo lo que veo, Miguel, el fallo de la prevención del delito. O sea, todo lo que vemos es cuando se ha cometido el delito lo que pasa después, ¿no? Hombre, es que la policía actúa primero con prevención y luego ya represión. Pero toda esta banda que hay en la discoteca y todo esto que tú cuentas de la locura, de cuando se van de madrugada y tal, si igual hubiese policías en ese momento a lo mejor se evitaría. O sea, que la labor preventiva de la policía es inexistente. No, no, no. Es inexistente porque hay cuatro o cinco patrullas en cada distrito y si se produce una pelea van. Lo que pasa es que si tardan en llegar a un sitio diez minutos, pues se ha producido el hecho. Es imposible evitarlo. Nosotros nos vamos, pero con un buen consejo para todas aquellas personas que quieran envejecer, pero de la mejor manera posible, con la cel antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Manuel Bernaldez, muchísimas gracias. Pepe Bonet, muchas gracias. Gracias. Gracias Miguel Sánchez. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Así hemos arrancado una nueva semana en la huella del crimen. Mañana, más sucesos. Mañana, más sucesos.